Estamos en la recta final de Noti 13 de la mañana y antes de despedirnos, preste mucha atención ya que lluvias elevan niveles de ríos en la frontera sur de Chiapas. Desde Tapachula, el reporte nos lo comparte nuestro compañero Armando Aguayo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Armando Aguayo. Un saludo a la red Alba Visión México. Nos encontramos desde Tapachula, Chiapas, donde el día de hoy amaneció una mañana lluviosa y fresca. Luego de continuar con los efectos climáticos que se han tenido en la ciudad y en la región. Como parte de un recuento precisamente que se tiene en la región, déjenme informarles que desde esta semana se presentaron lluvias torrenciales provocadas por canales de baja presión. Tanto en el Golfo de México, ubicado en la península de Yucatán, un evento atmosférico que se convertirá en el ciclón Alberto y otro fenómeno más en las costas de Chiapas. Generando un alertamiento para la región en color naranja. Lo que dio como resultado que el sábado el río Suchiate subiera su nivel debido a que se tuvieron lluvias en las márgenes de los 150 a 250 milímetros. Lo que causó que este afluente situado entre Guatemala y México, pues subiera su nivel provocando encharcamientos en este municipio. Ante esto, Protección Civil de Suchiate pues realizó la evacuación de 16 familias en el ejido Benito Juárez. Las familias que experimentaron pues inundaciones de alrededor de 40 centímetros, pues las familias ya se encuentran de manera momentánea pues en un refugio temporal. De momento en Tapachula las lluvias se han sentido tanto en la noche y madrugada, así como en las mañanas. Por lo que en las escuelas se tiene permitido por parte de la autoridad educativa la suspensión de clases de ser necesario. Por fortuna no se han tenido hechos de consideración, no obstante las autoridades de Protección Civil en Tapachula, pues realizaron el enrocamiento de un puente afectado en la colonia Reforma, donde se eslabó una parte del bordo de contención en su alrededor. Asimismo, siguiendo los protocolos preventivos, el personal de Protección Civil ya tiene preparados al menos cuatro refugios temporales en la localidad, en donde uno de ellos pues ya cuenta pues con colchonetas y se está a la espera de la entrega de víveres y agua por cualquier contingencia. Hasta este momento pues solamente se está pues esperando a ver cómo progresa, cómo avanza esta situación, donde el fin de semana se tendrá una pues una mayor cantidad de precipitaciones. Entonces, lo que se ha mantenido recurrente pues ha sido pues las afectaciones que se han tenido en la infraestructura del ISTE en Tapachula, puesto que se ha tenido filtraciones de agua en las instalaciones del hospital, lo que ha afectado pues las salas de consulta externa y algunas especialidades. Pues este es el reporte que se tiene hasta el momento para todos ustedes en donde continuamos a la espera de la información y de la evaluación de condiciones atmosféricas que se tendrá. Me despido, mi nombre es Armando Aguayo y les invito a que sigan pues la información a través de las redes y las plataformas desde la red Alba Visión y Canal 13 México. Gracias Armando por los detalles de tu información, esto es lo que está sucediendo en Tapachula, así que gracias por los detalles de la zona Soconusco.